Segunda pelota, todos tomados La lucha nacional se humedece en tinta obsequiada en el centro militar, nada menos Y pide permiso para atrasar la semblanza con la portentosa voz del profe Geyer Avide Y a escucharlo El señor Juan Pedro Damiani, días después de que se descubriera que tenía abierta a través del estudio Se llama Jack Fonseca, el cual era el cliente del mes hace años Más o menos una offshore por cada cajita de John y etiqueta negra que recibió de herencia en el sótano de la casa de su papá Lo cual lo convierte sin lugar a dudas en el verdadero y único decano en Uruguay de las offshore Y en cambio en el siglo de la evasión impositiva Aunque este título le costó conseguirlo en dura final con el rey de los descarados de la evasión El Z caguea la pasiva y tiende inglesa pero tenía tres offshore Yo también, Chupen Giles, Seinestan Después que se le encontró que había pavimentado de dólares sin marcar y plata libre Impuestos varios kilómetros de la ruta del dinero K Por no hablar de otros tantos kilómetros de la algo más humilde pero muy provechosa banquina del dinero Figueredo Entre tantos otros negocios oscuros Resulta que ahora se rasga las vestiduras al grito de Despojo, hurto, rapiña, nos roban penales y tarjetas, atrapen al ladrón de vestido colorido y pantalones cortos, lleven preso al juez En efecto, anunció que pateará el tablero el AUF Quiere cortarle la carrera, o quiso, o lo intentó, a uno para que no vaya a la Copa América A otro quiere cortarle el trabajo suspendiéndolo y a alguno más quiere cortarle a alguno de los miembros superiores Para que se le dificulte la sacada de tarjetas en adelante E incluso el miembro, propiamente dicho Para directamente poder expectarle la cara humildemente clásicas bromas Del tipo, ya no vas a tocar más pito O anda a transportátelo a Estados Unidos Ya que la Copa América es ahí E ignominias por el estilo Los árbitros están muy alterados por todo esto Y según sabemos, le han comunicado a Damiani Que haga lo que quiera Mientras no envía a Fernando Morena como interlocutor Ustedes saben que Fernando Morena Está siendo acogido por la asociación psicoanalítica del Uruguay En una campaña que realmente es conmovedora Que se llama a Morena lo tratamos todos Porque uno solo no basta para aguantar este psicopítico Que en cada partido que pierde Peñarro Quiere romper medio estadio Si Damiani cree que hay que patear el tablero ¿Qué queda? Nos preguntamos nosotros Para equipos como Danubio, Wander, Defensor, Cerro Y tantos de los llamados chicos Cuando juegan instancias decisivas Con el propio Perianólico Nacional Ya es famoso lo que les pasa Deberían prender los fuegos Desde las cuatro esquinas Y bombardear con un misil Cada casicita blanca y negra Vejando analmente a las dos damas Y sodomizando a cada uno de los peones De su sodicho tablero Pero a pesar de lo que dijo El colega Julio Ríos La capacidad de asombro Si tiene límite Y que Ríos haya publicado un libro Que lleva ese título Ya es prueba de que el título es erróneo No señor Julio Ríos La capacidad de asombro como siempre No tiene límites Deje usted de buscarlo Atreviéndose a publicar un libro Y vistiéndose de forma Cada día más impúdica y escandalosa Escuche los reclamos Del pobre e incauto Ciudadano estafado Juan Pedro Damiani Sobre cómo lo perjudican Los malvados Maquiavélicos Y maliciosos jueces Y me dará usted La razón Gracias querida Ha sido muy duro Ha hecho acusaciones Ha hecho acusaciones muy fuertes Había que decir En minutos volvemos Con más segunda pelota ¡Gracias! ¡Gracias!